¡Bien! La celebración de la final de algún partido de fútbol. Y es que ese papayazo... O sea, yo no me explico, yo no me explico cómo a uno de nuestros periodistas le acaba de decir ¡Ah! ¡Yo voy allá y me meto! A donde están los hinchas, celebrando, con toda esa alegría desbordante, con toda esa locura, porque se vuelven locos, 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 frente a la victoria del equipo. Entonces el periodista da papaya al hacer presencia allá en el lugar. Y la papaya que da, pues lleva a que sea víctima de cosas como, por ejemplo, cierto polvo blanco que vuela y le cae en la cara. No solo a él, sino también al camarógrafo. Entonces está corriendo la noticia. Y bueno, y aquí nos encontramos entonces con la gente en esto. O sea, es vivir cosas como esa. A eso se somete un periodista cuando cubre la final. No solo eso, sino también está haciendo la transmisión. Entonces, y bueno, y nos encontramos entonces aquí en la... ¡Uy, uy, uy, uy! El agarrón de nalga. Esa agarrada de nalga que no se sabe de qué mano vino esa agarrada. Pues también está el someterse al cornetazo. A los estrujones. Entonces estamos aquí. Y bueno, cuéntanos usted qué fue lo mejor. ¿Cómo está? Estos estrujones y eso es como parece una noticia casi que imposible. Sin contar con las veces que le quitan el micrófono. Le quitan el micrófono literal. O los que empiezan a hacer atrás obscenidades y cositas como por el estrujón. Así como para lucirse ante la cámara. Y esas son las cosas entonces que nuestros periodistas tienen que vivir cuando les toca cubrir una noticia como esta en medio de esa gran celebración. Pues a nuestros periodistas, nuestras más sinceras felicitaciones y nuestra gran admiración porque les toca hacer de todo y soportar de todo y sobre todo darla toda para llevarnos la noticia. Así que un aplauso a nuestros periodistas deportivos. Gracias.